¡Suscríbete al canal! Antes de hablar del nuevo dispositivo de Samsung de la marca coreana, estamos hablando claro de la Note 10 Plus. De este teléfono hay muchas cosas por decir, pero el resumen ya de un usuario día a día pues es una cosa un poquito diferente. Estamos ante un teléfono de un gran tamaño, es muy muy grande la verdad, si tú eres de manos pequeñas, este no es un teléfono que vas a poder utilizar con una sola mano. Si se requieren las dos para darle uso a este teléfono, es el buque insignia de Samsung, actualmente el celular de mayor gama. Estamos ante un teléfono de 6.8 pulgadas, una resolución de 3040 x 1440, colores a 24 bits de densidad, en un formato de barra. Y es un todo pantalla, trae el huequito únicamente de la cámara, pero la verdad es que visualmente la experiencia que te da es impresionante. No molesta para nada el hueco de la pantalla, es muy pequeño, entonces a la hora de estar utilizando tu teléfono para contenido multimedia, está impresionante. La sensación de tener un todo pantalla es muy muy buena. Realmente este dispositivo, hay varios puntos positivos y algunos otros que son muy muy negativos desde mi punto de vista como el usuario. Yo diría que uno de los puntos positivos que tiene pues es ese, primero que nada la pantalla, la calidad de construcción, tú lo tomas y es un teléfono que vas a notar realmente gama alta premium. Ni siquiera gama alta, gama alta premium realmente. Se siente un teléfono muy bien construido, muy sólido, se siente mucha calidad en el material, la pantalla te da unos colores impresionantes. Hablar de una resolución en pixeles por pulgada no es de repente tan sencillo porque tú vas a decir, bueno y eso, ¿cómo se traduce? Y probablemente es que los colores que te arroja la pantalla son muy 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 buenos. De las mejores pantallas que he visto actualmente, yo creo que si acaso y solo por el tema de la fluidez, la del OnePlus sería la que le compite, ¿no? Pero realmente el equipo impresionante. Uno de los puntos negativos de los que tengo que hablarles es de la batería. La batería yo siento que es quizá el punto en donde más flaquea. He visto otros canales que también comentan lo mismo y es una realidad. Yo estuve usando este equipo por aproximadamente dos semanas y en el tiempo que yo lo estuve usando, la verdad es que nunca me dio ni cerca las horas que dice el fabricante que te va a dar. Yo tuve que cargarlo a veces tres veces al día porque empezando mi día desconectando el celular a las ocho de la mañana, tenía que cargarlo a la una, nuevamente cargarlo a las siete. Para salir el día ya en el gimnasio con la música y demás, ¿no? Y realmente no le di un uso tan intensivo, simplemente el uso que le darías tú, que le daría yo, redes sociales, de repente uno o dos videos en YouTube. Y solo eso, ¿no? No lo utilicé tanto realmente para jugar y aún así la cuestión es que la pantalla es muy grande y si quieres que luzca y le subes todo el brillo, pues obviamente te va a consumir más batería. Eso sumado a que también lo traje vinculado a un smartwatch y pues el Bluetooth todo el tiempo también, también es que le consume más batería. Sería uno de los puntos que yo le doy en contra. También el cargador que nos incluye no es el de la máxima capacidad de carga. Hay que decir esto porque si tarda un poquito en cargar, no es la carga rápida más rápida que yo he visto. La verdad es que ahí Huawei para mí se sigue llevando la bandera, pero está decente. La verdad es que no es un mal equipo. Otro y quizá el punto más importante que yo le doy en contra es el precio. Este es un teléfono que está rondando los $30,000 pesos mexicanos, entonces realmente por muchísimo menos que eso puedes encontrar mejores opciones. Lo único que lo diferencia de todos los demás equipos de esta gama pues es su lápiz, el S-Pen, pero tienes que valorar qué tanto lo utilizas. Porque yo por ejemplo en mi caso fueron muy pocas las veces que lo utilicé, no es mucho el uso que yo le di, entonces siento que no aprovecho al máximo el equipo como tal. Yo no utilizo mucho el S-Pen, les repito. Entonces si no lo vas a utilizar creo que puedes encontrar otras opciones de la misma calidad por muchísimo menos precio. Sí, tiene algunas funciones muy buenas como tomar las fotografías, los comandos aéreos, los recortes en las imágenes, pero todo eso realmente lo puedes hacer. Te vas a tomar a lo mejor uno o dos minutos más, tomar las notas de repente para mí era más tardado sacar el lápiz que tomar una nota escrita. Entonces realmente sí es diferente, pero no es algo sin lo que puedas vivir, ¿sabes? Puedes encontrar otros teléfonos que te van a servir igual o mejor si no estás tan arraigado con la gama Note. Ya si eres un usuario que viene desde la Note 8 o 9 y ya tienes tú un uso del S-Pen ya bastante avanzado, pues entonces sí, este es tu teléfono. Bueno, no, fuera de eso yo creo que realmente hay mejores opciones por el mismo costo. Decir también que la cámara tiene un modo noche muy muy bueno, estuvimos tomando algunas fotografías, la calidad de video es impresionante. Sí de repente sigue desenfocando un poco, estuvieron hablando de que este teléfono traía estabilizador, pero realmente pues todavía no está a la altura y es comprensible de una cámara. Sin embargo, sí es muy bueno, es muy bueno y yo creo que las conclusiones finales serían que si tienes el dinero para gastártelo en un gran equipo, adelante. Si no realmente hay equipos, te repito, hasta por la mitad del precio que te van a dar el mismo rendimiento, ¿no? Tiene 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento la versión que probamos y lo comparé con el uso de equipos que tienen 8 GB en RAM y la verdad es que no se siente, no se siente la diferencia. Únicamente por decir que traemos 12, pero realmente en el día a día no notas esa diferencia. Corrimos juegos como PUBG, como Fortnite, juegos que demandan un poquito y pues no, realmente no notas una diferencia entre un equipo con 8 GB y uno con 12 GB. Actualmente todavía no lo vas a notar. Entonces realmente tienes que analizar si este dispositivo es para ti o si quieres analizar otras opciones. Fuera de eso, pues ¿qué más te podemos decir? Que es un gran equipo, que es muy caro y que la batería no es tan buena. Sin embargo, la calidad de las fotografías, la calidad de imagen y el hecho de que sea todo pantalla nos deja un muy buen sabor de boca. Ahora sí que tú que eres el usuario final decidirás y tendrás la última palabra. Esto es todo, no sé de tecno, suscríbete a nuestro canal, déjanos sus comentarios, ¿qué otro dispositivo te gustaría que reseñáramos? Bonito día.